Música Música Ay, sé que perdí con Humberto Música Sé que perdí con Humberto Música Pero a este guanadino Lo sacaré del camino Como si fuera un perro muerto Música Hoy me vestí de experto Música Y Marcos Qué mala suerte Eres solo un bandulete Música Y en esta batalla Cruinta Yo quiero Que te des cuenta Vengo repartiendo Fuerte Yo quiero Que te des cuenta Vengo Repartiendo Fuerte Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video